El programa de garantía alimentaria es un programa que llevamos varios años en el centro de los servicios oficiales y lo que se intenta es cubrir las necesidades de los menores que están en riesgo de exclusión o tienen pocos recursos durante los meses de julio y de agosto. El catering sales a través de la empresa crece y se lleva directamente a los hogares de una forma más íntima para que las familias no se sientan violentadas por tener que ir a recoger esos alimentos en ningún sitio. Se dan dos servicios martes y jueves y se está llegando a 190 menores. De esos 190 menores, los que hay que tienen algún tipo de alergia, como puede ser intolerancia a la tosa o al gluten, pues se le hacen el catering especial y con alimentos que están preparados para que ellos lo puedan tomar. Se cubre toda la semana y es un programa bastante ambicioso que creemos que es necesario en los momentos que estamos viviendo. Esto pone en valor claramente la apuesta social que este equipo de gobierno tiene por los ciudadanos.